Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana los nicaragüenses recibieron una noticia que despertó manifestaciones de júbilo en redes sociales y celebraciones espontáneas en muchos hogares. Hoy también cumple 68 años el presidente de la Federación de Rusia, hermano Vladimir Putin. ¿Qué? ¿Esperaban otra cosa? Ah sí, la nueva tanda de sanciones. El jueves el Parlamento Europeo aprobó por mayoría abrumadora una resolución contra las leyes punitivas que promueve la dictadura en Nicaragua y demandó extender las sanciones individuales a la pareja presidencial. Podemos medir el impacto por la energía verbal de la reacción de la compañera Rosario. En estas tierras benditas de nuestra América y respeto a nuestra dignidad y respeto a nuestras soberanías, porque somos pueblos que conquistamos la independencia, estamos entrando al año bicentenario aquí en Centroamérica. Respeto a nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra independencia y a ese profundo sentido de identidad cultural, de idiosincrasia. Ok, eso suena bastante vago y difuso. Pero al día siguiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones económicas en contra de la fiscal general Ana Julia Guido, el secretario personal de Daniel Ortega, Paul Ockis, y la financiera Caja Rural Nacional, Caruna. Le quebraron la alcancía al comandante. ¿Y ahora a dónde va a esconder sus realitos? O más bien, los 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que se embolsó. Realmente un problema bien grande. Veamos lo que dijo la compañera Rosario al respecto. Mientras más dura la sanción, más muda se queda. Las sanciones representan un gran golpe contra la dictadura, pero los ganadores también han hecho méritos para recibirlas. Ana Julia Guido es la gerente general de una fábrica de acusaciones y juicio en contra de presos políticos. ¿Y dónde ha aprendido esas artes oscuras? Ah, sí, en la policía sandinista. Y por diseñar acusaciones espurias, Ana Julia Guido se ganó su lugar entre los 24 sancionados por Estados Unidos. Pero no solo hay nicaragüenses listos para servir a la dictadura. Veamos el caso del norteamericano Paul Ockis, ministro secretario personal de Daniel Ortega. Y no crean que solo le lleva la agenda y le sirve el café. Ojalá fuera solo eso. Lo que hace realmente es dar la cara por una dictadura sangrienta a nivel internacional, diseminando mentiras y propaganda en medios de comunicación de todo el mundo. Hemos visto imágenes, por ejemplo, de un bebé asesinado en estas protestas que ha habido en Nicaragua. Hemos visto imágenes de periodistas que, haciendo reportajes en directo, también son asesinados. ¿Cómo se puede justificar esta violencia y esta brutal represión en Nicaragua? El pueblo nicaragüense pide la paz. No pide la renuncia del presidente. Eso es tendencioso decir eso. Eso es tomar la posición de los golpistas. En esa entrevista con la televisión alemana, Ockis intentó ocultar los asesinatos del bebé Taylor Lorío y el periodista Ángel Gaona. En Nicaragua, el país con más libertad de prensa en el mundo. Y unos meses después de esa entrevista... Antimotines, aquí en 100% Noticias, por favor, ayúdenos a tuitear. Esto es una emergencia, se quieren llevar preso a nuestro director Miguel Mora. Pero siga, Mr. Ockis, siga. Claro, bueno, le recuerdo que en su país, durante las protestas, el primero o segundo día, creo que fue 18 o 19 de abril, murió un periodista que estaba intentando reportar... Y cuando los periodistas lo confrontan con la verdad, esto es lo que hace el doctor Ockis, gracias a su entrenamiento, cursando un doctorado en mentira y evasión en el Carmen. Y ahora les presentamos un clásico del recuerdo. El doctor Ockis promoviendo el canal interoceánico. Si dice que con este proyecto, si va Nicaragua empobrecida, va a poder salir de la pobreza. ¿Qué es lo que indica eso? Indica eso que el producto interno bruto va a pasar de 10.2 mil millones de dólares el año pasado a 25 mil millones en 2018. Y eso es... Pena está pensando. Bueno, estamos en el 2020 y eso nunca empezó. Nosotros estimamos que se va a pasar de 640 mil trabajos formales, empleos formales en Nicaragua, a 1.900.000 empleos formales. Por esa y muchas razones más, Paul Ockis es el agente extranjero original. O quizás sea Mr. Simpatía. Thank you very much for the invitation. I just have a last question. No, no, the last question was the last question. With that, Paul Ockis got out of his chair and ended the interview. Buenas noticias. La pseudo-ministra de salud Marta Reyes y Sonia Castro formaron un duo. Hemos convocado a esta conferencia para informar a los y las nicaragüenses sobre la campaña nacional para continuar protegiéndonos contra el COVID-19. Son como la ahash, pero con muchas muertes en su conciencia. Cuidémonos siempre, cumplamos las medidas de protección contra el COVID-19. Uy, todavía está leyendo el título de la campaña. Me pregunto, ¿quién será la autora de esa verborrea? Ah, sí, claro. Esto con el objetivo de mantener el comportamiento epidemiológico actual en nuestro país. Yo no sé ustedes, pero hay que felicitar a las pseudo-ministras. Después de ocho meses, finalmente dan a conocer una estrategia oficial para prevenir el contagio del COVID-19. Pero claro, a estas alturas la pandemia ya ha hecho lo suyo. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, para el 7 de octubre se reportan más de 2.700 muertes sospechosas. Además, según el análisis de confidencial, basado en datos oficiales, el gobierno está ocultando más de 6.000 muertos por coronavirus, que están en los propios datos del MinSA. Con todos estos antecedentes y la segunda ola de contagio levantándose en el hemisferio norte, sería prudente suspender todas las actividades masivas, ¿no creen? El caso donde se realicen ferias de la economía familiar, ferias agropecuarias, mercados campesinos, ferias de la economía creativa, ferias gastronómicas y ferias del turismo, como venimos diciendo en los eventos anteriores, lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente antes de asistir a estos eventos y después de salir de estas actividades. Ah, pues no van a suspender nada. Seguimos manos arriba frente al coronavirus. Pero por lo menos, nunca las hemos tenido más limpias. Y seguimos con las buenas noticias. ¿Sueñas con una carrera universitaria pero no te gusta estudiar? No te preocupes. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua formalizó la suspensión de los exámenes de admisión para el ciclo educativo 2021. ¡Qué injusto! Dijo Yasser Martínez, quien va a demandar a la universidad por el estrés que le causaron al obligarla a hacer un examen de admisión hace 20 años. Quedó tan traumado que no terminó ninguna de sus cinco carreras. Y para finalizar... Nicaragua Diseña regresa, aunque la crisis económica está golpeando al evento. Un sport publicitario recién estrenado muestra que no solo hace falta talento, tampoco hay tela. ¿Será que ya la están racionando? Les van a decir que están en la onda de la ropa deconstruida, pero no es eso. Parece que la burguesía sandinista ya descubrió la magia de las pacas. Y si quieren hacerse un vestido completo, pues vayan buscando un rollo de papel kraft. Y apúrense porque cuando se acabe van a tener que usar papel periódico. Nicaragua Diseña tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre. Sí, con Halloween en medio. Quizás así logran vender alguno de esos disfraces. Buenas noches.